¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hiperactivo? Un poco. También estás por ahí. Yo también estoy por ahí. Te apasiona tanto lo tuyo que le dedicas… Si no tiene 25 horas al día, pues eso, le das 24, ¿no? Sí, todo. Sí, procuro. A ver, también tengo mi espacio, mi cosa y tratar de relajarme, que también va de esto lo nuestro. ¿Sí? Si no, la cabeza va un poco a 10.000 siempre. Ya. Sí, pero me gusta estar como a tres o cuatro cosas. Si no hay trabajo, me lo invento. Sí, soy un poco inquieto, sí. Ya, ya. Es que a veces, hablando contigo, de referencias, de pelis, de series, de programas americanos, pum, Mickey ya lo ha visto, pam. Sí. No sé qué. Bueno, tú no te quedas corto. Yo también pienso, ¿este hombre de dónde saca las horas? Ya, tío, pues… Pues bueno, eso. Nos gusta esto, ¿no? A ver, tampoco soy de esta gente que da un poco de rabia, que de pronto hablas con ellos y dices, no, claro, no has visto esta serie y tú, no, y esta peli, no. Y dices, bueno, a ver, yo es que no tengo tantas horas al día. No tengo nivel para jugar contigo, ¿no? Claro, claro, yo qué sé. Espera que no sé muy bien cómo ponerme, ¿vas viendo cómo que voy mutando? Hombre, chato, hemos puesto un sofá muy cómodo. Ya está, ya está, aquí, aquí. Lo que pasa es que es un poquito largo, tú también. Ya está, ya está. Y quieres una posición muy juvenil que igual no te va bien. No, igual muy millennial, muy millennial, demasiado. Oye, vienes por una peli seria, potente, Vamos a ver un fragmentito, por favor, que no todo es jajajiji, ¿eh? Bueno, hay un poco, pero muy poquito, muy poquito. Mira, es esta. Siempre pienso que el miedo a sufrir es otra forma de sufrir. Nací en Buenos Aires, pero vine para acá con dos años. Bueno, se tienen que haber cruzado en las Canarias. Necesitamos saber quién contrató el seguro de vida de mi padre. No te dicen todos los días que tu padre desaparecido por 30 años en realidad estaba muerto. A lo mejor un buen comienzo es decir lo que sentís. Perdona, Laura, yo solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿Ayuda a otra persona? Que frenes el puto auto. Y ni siquiera sé qué siento. Cuando dejes de quererme. Sí, señor. Bueno, 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 a ver. Se estrena este viernes peli, como decíamos, argentino-española con un director vasco. Por favor, cuéntame cosas de Eduardo Blanco. Hombre, Eduardo Blanco es una maravilla. Recordemos, perdona, el amigo de Darín, el hijo de la novia mítica. En mil películas. En El mismo amor a la lluvia, en Luna de la Avellaneda. Sí, sí, con esa voz. Y claro, claro. ¿Cómo está Eduardo? Y con la novia, qué maravilla. Eduardo está muy bien, está igual. Eduardo está igual. El otro día me decía, a finales de este mes cumplo años. Digo, pero si tú eres un teenager, si tú no te mueves de ahí ya. Es una eminencia. Tú imagínate cuando te proponen rodar una peli y de pronto uno de los actores protagonistas, pues un referente como él. Claro, claro. Pues imagínate. Yo me acuerdo que colaboramos con él en los premios Goya que presentamos hace ya años y nada, había un sketch muy facilito que... Bueno, facilito, en los Goya no hay nada. No, 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 no. Digamos que el planteamiento era sencillo, que yo decía, ¿por qué se han fijado que en las películas argentinas tardas diez minutos en entender los diálogos? Que esto ha pasado un poquito en el tráiler también. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, un poco sí. Y eso será porque está... Y todo era una cosa de guiñol total, porque mientras yo hablaba, por detrás, y yo no le veía, teóricamente, aparecía Eduardo Blanco. Y me decía, no me ha guardado muy bien, ¿qué estás diciendo? Yo, oh, me asustaba, pero el típico guiñol. Y nada, para hacer eso, lo convocamos tres días a tres horarios diferentes y me encantaba verlo en Teban Balinas, en los ensayos de Bergolla y en la tercera ocasión que lo vi, me dice, che, ya estoy nervioso. Sí, lo que quería era esto. Esto es una mierda, pero estoy muy nervioso. Sí. Y después del tercer pase, me coge una parte y dice, Andeo, ¿podemos hablar? Dice, yo esto lo veo para salir de gira. Estos 10 minutos, ¿no? Genial. Maravilloso. Sí, él es, vamos, aparte de llevar mil años en esto y de podernos dar 70.000 consejos y 10.000 vueltas, le ves con la predisposición y la entrega de trabajar, en este caso, una ópera prima con un director, como decías, vasco de Bilbao, que además es un tío muy sobrio, Igor Legarreta, lo tiene muy claro, pero aún así no deja de ser una ópera prima. Quiero decir que hay miedo, que hay un poco de temor y le ves entregadísimo la causa. Él y Flor Torrente, la protagonista de la peli, que en este caso estuvieron ahí volcadísimos con el equipo vasco y luego en Buenos Aires. Y cómo tiene ese actor argentino, Eduardo, y los buenos, ¿no? Que te lo estás creyendo todo. Todo. Y en esta película lo bonito es que, a ver, tengo que decir que es una peli que tiene un poco de todo, porque es una peli, como la define el Igor, el director, me gusta mucho, dice que es una peli de misterio con mucho amor, con puntos de humor, pinceladitas, que obviamente las aporta sobre todo el personaje de Eduardo, que lo hace fenomenalmente bien, y todo con un traje de thriller, ¿no? Entonces, la mezcla de tonos, de por sí, además, es como la búsqueda de la historia de una hija con su padre biológico en Durango, en el País Vasco. Entonces, solo poner dos actores argentinos o dos personajes argentinos en el País Vasco, ya de por sí, el contexto, el contraste, da muchísimo juego, imagínate. Qué bueno, bueno. Y si además vas acompañado de José Andecándido, o sea, es que había en Eko, Sagardoy, que el otro día se llevó el Goya Revelación. El Porandía, ¿no? Porandía. ¿Qué tal? Un actorazo. Sí, ¿eh? Vamos, ojalá, ojalá nos dé mucho que hablar y que nos deleite con sus trabajos porque es una maravilla. Eres como un chiste, un catalano, un argentino, un vasco. Un poquito sí, un poquito sí. Eso me encanta. Tú, Miki, ¿por qué eres actor? Venga, hasta luego. ¿Por qué soy actor? De vez en cuando me gusta practicar buen periodismo. Te veo, te veo. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, que era. Era un calentamiento. Un poquito de morralla. No, a ver, la verdad, ¿sabes qué? El otro día me lo preguntaron, no es por quitarte un poquito el ejercicio. ¿Quién? ¿Quién? Un poco. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? Y contesté una cosa y luego pensé, sí, en parte, pero creo que de verdad soy actor porque me pone un poco cachondo el tema de a ver si soy capaz de, ¿sabes? El reto continuo, contigo mismo, ¿no? Sí, el abismo, un poquito el tratar de superarte a ti mismo, soy muy exigente, no sé. Te estás quedando bien, ¿no? Bueno, pero es que además nunca hay territorio seguro ganado. Porque la gente dice, mira, este chaval que bien estuvo en las pelis de comedia que... Joder, ahora se mete en un thriller. Ahora, así está en Hong Kong, ¿no? Está en Hong Kong, sí, porque hemos ido a rodar la secuela de Perdiendo el Norte. Se llama Perdiendo el Este y la primera sucedía en Berlín. ¿Qué vais a hacer? Todo el... Todo el arco, la intención, quizás. Los puntos cardinales. Y sí, no, nada, eso, claro, es lo que decíamos. Hombre, siempre y cuando haya como la posibilidad de poder trabajar en distintos registros, porque haya directores que confían y que como en este caso Igor te propone eso, un thriller, una historia de misterio, sobre todo, él tenía muy claro el perfil de personaje, que era un personaje cercano, la protagonista viene al País Vasco con una historia muy oscura y tratando de descubrir sus raíces y tratar de entender su pasado para poder vivir su presente y su futuro. Y en este caso, el personaje, mi personaje, que es un agente de seguros vasco, que había nacido en Buenos Aires, un poco al revés de su historia, tenía que tratar como de alguna manera ser el sanador y el motor de la investigación de la muerte de su padre biológico. ¿Ves cómo no te he respondido pero me lo he llevado a mi terreno? Sí, sí, sí. ¿Lo has visto? No, si a él les he dicho este tío es listo, este tío es listo. Sí, tío. No, pero perdona, perdona. Sabes hacer bromo, tío. Disculpa, no, no, pero a lo que iba, que sí es verdad, que venimos de Hong Kong con Perdiéndole Este, terminamos esta semana el rodaje, no sé cuándo se va a estrenar, finales de año o el año que viene, pero repetimos gran parte del reparto, unos actorazos, está, algunas nuevas incorporaciones, pues se repite Julián López, Javi Cámara sale por ahí también haciendo un cameo, Carmen Machi tiene un personaje fijo, está Leo Harlem, está Edu Sotto, estamos toda una tropa. Madre mía. Sí, 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 Yunes Bachir, Silvia Alonso, Chacha, o sea, Silvia Abril sale. No, he dicho Silvia Abril, he dicho Silvia Alonso. No, 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 yo ya te preguntaba porque como la veo poco y cada vez que la veo, no, no, que no sé yo. No, pero te digo, la conoces, va a hacer cosas esta chica. Como hay muy buena relación, os voy a contar una anécdota, pero por favor que no se haga de aquí. Por favor. Oye, apagar las redes, apagarlo todo. Está haciendo una película como tú. Sí, lo sé, con Jordi Sánchez, sí. Es mujer, lo sé, lo sé. Con Jordi Sánchez. Sí. Y me enteré, pues, bueno, por redes. Dice, oye, que voy a hacer esta película, tala, muy bien, vale, vale. Y yo, yo a lo mío, tú a lo tuyo, muy bien. Todo va muy bien, estamos muy bien en casa. Muy bien. O si te lo estás preguntando. ¿Quieres un abrazo? Sí, no, 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 no. Pero lo que no me esperaba fue una llamada que solo puede hacer Silvia Abril, atención a lo que voy a decir, solo hay una persona en el mundo que puede hacer eso. Vale. Que es, me llama, y yo no sé dónde estaba, y me dice, hola, con Jordi Sánchez, y, pero bueno, con el cachondito y tal, y digo, sí, claro. Pero este, que no ha acabado, no, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Y digo, ¿dónde estáis? Se hace una pausa de cinco segundos y dice, en nuestra cama. En mi cama. Pero ensayando. En mi cama de Barcelona. Donde yo he dormido toda mi vida. No, esto tiene una explicación, que Jordi también estaba aquellos días por Barcelona, la directora muy guay, me adapto a lo que me digáis, y Silvia, como no tiene problemas, dice, ¿te adaptas a lo que digamos? Pues vamos a ensayar en mi casa. Y dice, ah, vale, hoy toca cama. Coño, tengo una cama. O sea, todo muy normal. Pero esto no es normal, ¿no? En Silvia sí. Hostia, tío, pero... En Silvia sí, sí, sí es normal. Tú lo sabes. Tú has hecho cine. Tú has hecho cine. Tú sabes de qué va yo. No lo suficiente. No para introducir eso, no. Hostia, quedé flipado. Pero es maravilloso. Deberías haber pedido una foto y colgarla en el marco de... ¿no? No, no debería haber hecho eso. bueno, no, pues nada, nada, no, no. Es una idea muy mala. Bueno, Mickey Sparbe, para que veáis el nivel de hiperactividad que lleva y de rollo y de rollete, un día nos escribe un mensaje y nos cuenta una movida muy chula. ¿Podrías contarla tú? Sí, sí, a ver, también es verdad que yo esto no lo hago cada lunes, no os escribo cada lunes con ¿podrías sacar tal cosa? Es verdad o no. Pero como hay confianza, es que, mira, este pasado diciembre, me escapé unas semanetas que tenía de vacaciones, me fui a ver unos amigos que tengo en Los Ángeles, pero no había estado nunca en Los Ángeles y me apetecía como escaparme allí. Los Ángeles usa, hablamos. Los Ángeles usa. Sí. Y me enchufé en su casa directamente, en casa de Jimena y Tardón, que son muy amigos míos. ¿Ensallaste algo en la cama? No, 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 pero, bueno, ya te contaré. La cuestión es que, la cuestión es que, que justo esos días por allí, conocí a un amigo suyo, que es Curro, que es publicista, es español, pero vive en Los Ángeles desde hace muchísimos años y me contó un proyecto que me fascinó y me dijo, esto va a salir en breve y dije yo, pero por favor, es que esto le pega muchísimo a Leite de Andreu y a la Alta Rata en general y lo que ha hecho Curro es sacar una vela con el busto de Trump y se llama, el proyecto se llama The Trump Candle, la vela de Trump y es algo así como un, ahora lo voy a contar muy mal, pero bueno, es una iniciativa que lo que propone es lanzar la reflexión del hecho de que Trump esté en el poder, ¿no? Sí, sí. Lo que proponen es que tú quemes esa vela, en la parte inferior de la vela hay un mensaje que dice algo así como solo es cuestión de tiempo, ¿no? De que Trump se vaya del poder y parte de los beneficios, de las ganancias de estas velas van destinadas a las causas por las que Trump no lucha ni ha portado un duro, entonces me parece interesante. no solo es interesante, te hicimos caso. Muy bien. Cosa que igual te sorprende. Sí, un poquito sí. Escribimos a Curro y nos ha mandado la vela y está aquí, por favor, ahí la tengo yo, mira, la vela, ahí está. Mira qué maravilla. Esta es la vela. ¿Y qué te parece? Qué maravilla. No solo eso, sino que estamos en disposición, si es posible, compañeros, de conectar vía Skype con Los Ángeles. ¿Dónde está Curro? Así que tu amigo lo vas a ver ahora mismo. Hola Curro, buenas noches, es de España. ¡Eh, Arnau! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hola, hola, hola, hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonito? Pues mira, ahí está Curro. Curro, chozas. Está en su casa, está en su casa, le doy fe. Sí, sí, sí. Sí, aquí es donde cenamos aquel día y te conté el proyecto, ¿te acuerdas? Con la librería que estás. No cuentes lo que pasó después. Sí, fíjate. Sí, sí. Y nada, pues la verdad es que es un proyecto que está pegando súper fuerte y bueno, pues Miki, te agradezco un montón que se la hayas llevado a Andreu porque igual que le decía a la gente de producción, es una idea que siento que desde el principio sentíamos todos que le venía muy bien a tu programa. Pues muchas gracias. Ya ves, las ideas vuelan, los contactos son rápidos, es una cuestión de pedirlo y hacerlo. Si tú me das el pistoletazo de salida, voy a encender ya la vela. ¿Te parece bien? Andreu, un honor, por favor, encéndela. Pues ahí estoy, encéndola de la velita a Trump. Ahí está. La vamos a dejar que queme. Turro, sería imposible resumir, me imagino por tu parte, el estado de shock en el que se encuentra, dicen más de la mitad de los americanos. Realmente la cosa está así, va a más, cada día hay una polémica nueva. ¿Esto es un poco irrespirable en Estados Unidos? Sí, digo, sobre todo si vives en las costas, porque nosotros somos una pequeña islita demócrata o bueno, de ese tipo de pensamiento. Entonces aquí, pues la verdad es que todas las manifestaciones que se hacen, te digo, casi semanal, pues sí, alucinamos día a día. Lo que pasa es que hay una parte del país que es el Midwest, el Mideast, que bueno, que sí, que sí, que sí le aportan. Entonces es como casi en todos los países que estamos, hay como una dicotomía. Fíjate que en España es igual 50%, en México 50%, en Francia 50%. Entonces lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, pues es una desconfianza general en los políticos de todo el mundo. Sí, si no es un caso aislado, desgraciadamente. Bueno, pues oye, te voy a pedir otro favor. Tendrías que mirarme aquí en Hollywood. Tú vives aquí al lado de Hollywood, ¿no? ¿Aquí al ladito? Hombre, pues cuando queráis aquí estamos. Tenemos una joven promesa que es Miki Esparvé, que yo creo que en cualquier de superhéroes te entra bien. Por favor. Es decir, mira, yo te echo, yo curro, te echo el puente para acá, tú hazme el puente para allá. Quiero decir, tampoco, claro, ¿no? Sí, aquí cuando estuvo Miki los deja todos alucinados. Yo le veo futuro aquí gigante, amigo, y lo sabe. Qué majo es eso. Oye, Esparvé, cuando estés divufando en Estados Unidos. Yo te monto un late allí. Yo te monto un late. Hasta ese nivel llegando a tu hiperactividad. Podría, podría. Un par de reuniones y esto lo tenemos hecho. Oye, te felicitábamos por tu curro, por habernos hecho el enlace también con el otro curro, el curro Chozas y su idea maravillosa que vamos a dejar aquí y a retransmitir a medida. ¿Cuánto calculas que tarda en deshacerse un tram de cera? Mira, eso si lo dejáis por la noche porque lo que intentamos es hacer una vela de calidad y entonces son 170 horas. Pero es muy interesante porque la cera le empieza a caer por la frente y parece como que está sudando y sufriendo. Sí, sí, sí. Os recomiendo que la dejéis y que día a día si podéis ponerla un poquito porque la verdad es que es muy impresionante cómo va derritiendo la cosa. Pues te por seguro que va a ser así. Vas a ver por televisión, ya lo has visto en redes, hay una web ahí que buscarlo y encontrarlo fácilmente, pero en televisión yo creo que todavía no se ha visto. Curro Chozas, Los Ángeles, gracias. Un abrazo desde España. Chao. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues oye, Miki, cualquier idea que tengas para nuevas movidas tú me vas proporcionando las cosas y se te desea mucha suerte con la peli. Oye, muchas gracias, yo lo mismo con lo que tienes en casa, lo de los ensayos de Jordi y esas cosas. No me ha sonado bien con lo que tienes en casa, ¿no? Es que Jordi me ha contado cositas, bueno, es igual ya hablaremos, eso, me echas, ¿no? Bueno, esta es la última vez que viene Miki, es por mí. Ahora volvemos, gracias, con la última. Adiós, chato. chato. Nú nettenas, tú detes que sólo lo hay sabés, puedo ver 입en con la entrada con la entrada para ver con la entrada del leñ упbookado en la altura lo de los pareía que lo que sub purchasedo y , entré e nuestra recuesta ¡Gracias!